Bienvenidos a Viaje a Través de la Historia. Soy Elena, su anfitriona en este fascinante recorrido por los pasillos del tiempo. Hoy, junto a nosotros, tenemos a un experto en historia, el profesor Álvaro, quien nos acompañará para explorar la diferencia entre hechos históricos y procesos históricos. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Es un placer estar aquí y compartir mi pasión por la historia con todos nuestros oyentes. Comencemos diferenciando entre hechos históricos y procesos históricos. Álvaro, ¿podrías explicarnos estas dos categorías y cómo se distinguen entre sí? Por supuesto, Elena. Los hechos históricos son eventos o vivencias significativas que ocurren en un periodo relativamente breve, que puede ser desde horas hasta semanas. Estos eventos tienen causas y consecuencias concretas que los distinguen y los impactan en diferentes niveles. Por ejemplo, la Batalla de Arica, que tuvo lugar el 7 de junio de 1880, es un hecho histórico y refutable que marcó un momento trascendental en la historia peruana. Entonces los hechos históricos son acontecimientos puntuales y concretos que tienen un impacto inmediato en la historia. Exactamente, Elena. Por otro lado, los procesos históricos son la interacción de una serie de acontecimientos que, considerados individualmente, podrían carecer de relevancia, pero en su conjunto constituyen un componente crucial de la historia. Estos procesos se desarrollan a lo largo de un extenso periodo de tiempo, que puede abarcar años, décadas o incluso siglos, y están marcados por causas y consecuencias que pueden ser objeto de debate. Por ejemplo, la independencia del Perú es un proceso histórico que abarca desde las primeras rebeliones indígenas hasta la consolidación de la independencia en el siglo XIX. Entonces, mientras que los hechos históricos son eventos específicos, los procesos históricos son más complejos y abarcan un periodo más largo de tiempo. Exactamente, Elena. Los procesos históricos son como una red entrelazada de eventos que, juntos, dan forma al devenir de una sociedad o una nación a lo largo del tiempo. Me parece muy interesante esta distinción. ¿Podrías profundizar un poco más y darme algunos ejemplos de procesos históricos? Por supuesto. Un ejemplo claro de proceso histórico es la emancipación en Perú. Comenzando con la rebelión de Tupac Amaru en 1780, pasando por las rebeliones lideradas por Francisco de Cela y Payardelli en Tacna en 1811 y 1813, la rebelión de Cusco encabezada por Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo en 1814. Hasta la independencia del Perú bajo el liderazgo del general José de San Martín en 1821 y las batallas de Junín y Ayacucho en 1824 que consolidaron la independencia. Este proceso abarca varias décadas y está marcado por una serie de acciones con un propósito común. La búsqueda de la libertad y la independencia del dominio español. ¡Qué fascinante! Estos procesos históricos son realmente complejos y están llenos de matices. Ahora, Álvaro, ¿cómo podemos utilizar estos conceptos para entender mejor la historia y su impacto en el presente? Buena pregunta, Elena. Comprender la diferencia entre hechos y procesos históricos nos ayuda a contextualizar los eventos y entender cómo se relacionan entre sí. Nos permite analizar las causas y consecuencias de los acontecimientos históricos y cómo influyen en el desarrollo de una sociedad o una nación. Además, nos permite reconocer patrones y tendencias a lo largo del tiempo, lo que nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a tomar decisiones informadas sobre el futuro. Es increíble cómo la historia puede arrojar luz sobre el presente y el futuro. Bueno, Álvaro, ha sido un placer tenerte como invitado en nuestro programa hoy. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío, Elena. Gracias por darme la oportunidad de hablar sobre un tema que me apasiona tanto. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio de viaje a través de la historia. Hasta luego.